Muy buenas tardes y bienvenidos a Mujeres del 2000 ahora en este nuevo horario. Es una bendición en esta primera semana de acompañarles a las 4 y 30 acá en Mujeres del 2000, en el canal del pueblo, el programa del pueblo. Y que desde hace ya casi 25 años que vamos a cumplir de estar al aire para toda la familia costarricense, para todos esos hogares que nos han ayudado y que siempre han estado ahí muy leales y fieles. Quiero regalarles una frase de la semana, no la frase del día que dice así, si quieres algo que nunca, nunca, nunca hayas tenido, haz algo que nunca hayas hecho. Y sí, a veces decimos, ponemos metas muy grandes o queremos cosas materiales muy, 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 muy onerosas, ¿verdad? Ay, es que si yo tuviera, ay, es que si yo, que, etcétera, etcétera. Pero realmente, simplemente, quiere algo que nunca hayas tenido, haga algo que nunca hayas hecho. Si no ha hecho ejercicio, si no ha hecho un acto de caridad, si no le ha ayudado a una persona que en algún momento lo haya necesitado, tantas cosas que podemos regalar y dar. Porque eso es la motivación que debemos de tener en este día. Y acá en Mujeres del 2000 también lo tenemos todos los días, con cada segmento, con cada colaborador y con cada participante que nos acompaña en esta media hora para ofrecerle a usted lo mejor de lo mejor, como siempre, desde hace 25 años. Y hoy, por supuesto, nos vamos al primer segmento para iniciar el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que usted nos pueda acompañar un segmento más de Pinceladas y, por supuesto, aquí, solo en su programa Mujeres del 2000. Y qué maravilloso, ¿verdad? En este nuevo horario, 4 y 30 de la tarde, cuando ya ha pasado todo el traje del día, ya mandamos chicos a la escuela, ya preparamos almuerzos y cafés y demás. Y ya tenemos un ratito más para compartir aquí, en este su programa. Bien, y el día de hoy yo les he traído trazos bastante fáciles, bastante sencillos, ya los hemos visto acá. La idea de esto es que usted aprenda con nosotros a trabajar en Pinceladas y usted pueda hacer estos bonitos proyectos en la superficie que usted guste. Yo lo trabajé en un bastidor, pero la idea, como les dije anteriormente, es que ustedes puedan plasmarlo en sus bolsos, como ya ustedes lo han visto, en las agendas, portacelulares, barro, cerámica, etcétera, donde a usted se le pueda ocurrir. Y bien, acompáñenme para que empecemos a trabajar usted y yo juntos aquí en Pinceladas. Bueno, yo tengo por acá una hojita de trabajo. Esto es simple y sencillamente una piecita o un pedacito de cartulina corriente que ustedes consiguen en cualquier librería. Por acá yo vine trazando un esquema o una guía de lo que va a ser la parte del proyecto, que es como la especie de los follajes o los tallos, más bien en este caso, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar para los elementos pintura roja y pintura negra. Vamos a humectar el pincel y vamos a quitar, como siempre, exceso de agua. Vamos a poner estos dos compañeros aquí de lado y vamos a cargar más rojo y menos negro. A ver, estos dos pigmentos a la hora de hacer la carga y la descarga son un poquito celosos entre sí, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia. Ahora vamos a poner un poquito más de rojo. Vamos a descargar acá en este otro lado, porque la idea es apenas que me dé la sombra, que no me vaya a quedar muy, muy manchado. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado cuando trabajamos el negro y el rojo. Bien, yo voy a iniciar trabajando un elemento por acá, por este lado, y voy a poner mi pincel de punta por acá y vengo a presionar muy, muy bien y voy a hacer movimientos muy suavecitos. Este trazo o esta pincelada es el mismo que utilizamos para hacer los pensamientos, ¿recuerdan? Entonces ya lo hemos visto, pero la idea también es que ustedes aprendan a que acomodados. De diferente manera nos va a quedar otra flor, otro elemento. Vamos a sacar otra por acá y vamos a presionar igualmente muy, muy bien nuestro pincel y vengo terminando por acá en punta. Yo necesito que mis pétalos, para poder trabajar los centros, que mis pétalos estén totalmente secos. Entonces voy a ir trabajando en los diferentes lados, mientras tanto esos de acá se nos vienen a secar. Voy a trabajar en la parte de mi izquierda igualmente. Voy a cargar generalmente la pintura roja es lo que más vamos a utilizar. La negra es como un poquitito y al principio. Bien, aquí vamos a sacar este otro de acá igualmente, dejando el rojo hacia afuera, el negro hacia adentro, presionando y vamos a ir formando conchitas. Vean que presiono suficientemente mi pincel y hago movimientos muy suavecitos para que se me formen, recuerden que es como un movimiento como de ondas. Entonces vean acá, presionan, sientan el pincel totalmente sentadito en la superficie, movimientos suaves y vienen terminando en punta. Este de acá va a ser nuestra flor completa, entonces vamos a trabajar con cinco o seis pétalos, dependiendo del tamaño de nuestro atraso. Vamos a girar un poquitito para acá, por comodidad y para no taparles el choco en la mano. Vamos a ir trabajando así, despacito, presionan, presionan y vienen terminando en punta. Amigas, recuerden nuestras clases en San José, en la C de Mujeres del 2000, trabajamos también los miércoles en Cartago de 11 a 2 de la tarde. También estamos los viernes en Alajuela y por supuesto también los podemos ver en Guadalupe. Y nos pueden ubicar en Facebook como Pincelarte Guadalupe. Ahí ustedes van a encontrar numerosos proyectos, diferentes superficies, muchísimos trazos. Igualmente nos pueden escribir y nos pueden hacer preguntas, alguna consulta que ustedes tengan. A veces nos preguntan mucho acerca de los pinceles, de la superficie, del tipo de pintura que utilizamos, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy a sacar este otro pétalo. Igualmente vamos a dejar que se nos vaya secando, porque cuando hagamos los centros es posible que se nos vaya a jalar un poquitito el color. Entonces vamos a esperar que seque bien. Si voy a humectar un poquito, se me ha quedado. En punta aquí. Luego, a la hora de hacer la segunda vueltita de pétalos de este botón, pues únicamente vamos a bajar. Bajamos un poquitín, damos un poquito de movimiento, corremos el trazo. Punta. Presiono por acá. Termino. A este de aquí quiero ponerle un poquitito de luz, entonces únicamente vamos a tocar blanco y vamos a repasar el trazo rápidamente. Y usted y yo nos vamos a ver el próximo martes, recuerden, 4 y 30 de la tarde en su programa Mujeres del 2000. Que Dios me les bendiga y nos vemos de hoy en ocho, si Dios lo permite. Bendiciones. En la sede de Mujeres del 2000 usted se puede capacitar. Por ejemplo, mañana sábado tenemos clases de Quilty, tenemos clases de Porcelana Fría, tenemos clases con Doña Ania en la Escuela de Densería. Esto y así, cada uno de todos los días de la semana, tenemos cursos organizados. Aproveche. Por ejemplo, si usted quiere hacer un curso de cómo utilizar esa máquina que le regalaron en diciembre o para el Día de la Madre del año pasado y que la tiene metida en el clóset, bueno, Doña Ania da un curso especial para eso. Infórmese en 22, 23, 48, 80 para más información. Y continuamos con el programa. Hola, ¿cómo están? Un programa más del Poder de la Sonrisa, hablando de temas que a usted tanto le interesan, hablando de los temas que a veces no escuchamos, pero que son muy importantes para nosotros. Y vamos a hablar de lo que es salud covental. Pero lo vamos a enfocar en el tema, yo creo que de moda, el tema que todo el mundo pregunta. ¿Por qué la gente pregunta tanto de los implantes? Bueno, porque les quiero contar que 9 de cada 10 personas han perdido alguna pieza dental. Eso significa que casi que toda la población. Pero hay un problema todavía mayor. Si yo les dijera a ustedes que por cada diente que reponemos a nivel mundial, se pierden 100 al día. Entonces es un número exponencial que siempre va a estar creciendo. Entonces tenemos que ir buscando soluciones y soluciones permanentes. Las soluciones que existían o que han existido por muchos años, que son las prótesis removibles, no son ya una opción. Ya el paciente, usted, ya requiere algo diferente, ya requiere algo más moderno, más natural. Algo donde usted ya pueda expresarse. ¿Por qué? Porque ya la gente no se adapta a cualquier cosa. La gente quiere mejores cosas, quiere tecnología, quiere soluciones reales. Y el implante se convierte en esa solución. Bueno, el implante sale al mercado hace más de 30 años y ha tenido una evolución bastante fuerte. Al punto que antes, no solo en la forma del implante, sino en el tipo, en el tamaño y hasta en la forma de colocación del implante. Hoy en día, si yo les contara a ustedes que los procedimientos más simples de hacer es colocar un implante. Usted me va a decir, no puede ser. Le digo, yo sí es. Lo que pasa es que hemos oído y hemos escuchado muchísimo a la gente hablar de procedimientos. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Usted oye a su primo suyo, usted oye a un familiar, oye a un vecino, hablar de que fue a poner su implante y el sufrimiento o el estrés que eso le generó. Pero, realmente, por lo menos aquí en Sonrisa para Todos, trabajamos con una técnica que se llama sin colgajo. Eso sin colgajo significa que no hay que hacer un corte como tal en la encía y abrir una ventanita, que es el colgajo, para poder exponer el hueso. Entonces, nosotros vamos a poder hacer una incisión directa haciendo el orificio o el huequito que requiere el implante para colocar el implante de una manera muy sencilla. Es un procedimiento que, aunque usted no me crea, dura menos de dos minutos. Es un procedimiento muy simple, el cual no requiere sutura, no requiere un procedimiento, o por lo menos un procedimiento operatorio difícil. Y el posoperatorio, y eso significa, después de la colocación, es muy simple también para el paciente. Porque, entre menos invasivo lo hagamos, más rápido recupera el paciente. Entonces, eso es importante que entendamos. Es muy sencillo colocar implantes. ¿Qué es el implante? Bueno, el implante es un pequeño tornillo de titanio, y es pequeño, no importa el tamaño que usemos, porque sigue siendo pequeño. Vamos a usar diferentes tamaños dependiendo de la cantidad de hueso que usted tenga. ¿Cómo vamos a determinar la cantidad de hueso que usted tenga? Eso es muy importante. En Sonrisa para Todos contamos con un equipo que se llama tomografía. La tomografía es una radiografía en tercera dimensión que nos va a poder dar una visión clara de lo que está sucediendo dentro y qué es lo que hay realmente la cantidad de hueso. Entonces, esto es realmente la herramienta que tenemos para no tener que hacer una apertura exploratoria, y lo que quiero decir de eso es que, si usted no, antes que no teníamos la tomografía, había que hacer una exposición de la cantidad de hueso que usted tenía, abriéndolo a la densía, y esto generaba no solo una gran cantidad de tiempo, sino un proceso inflamatorio mucho mayor a la hora de colocar un implante. Y ahí era mucho más doloroso, siempre que duremos, entre más tiempo duremos, siempre el proceso va a aumentar, pero además era incómodo para el paciente, porque había sutura, el paciente se maltrataba mucho, y eso generaba que el paciente además ya no le gustaba. Todos sabemos que venir al dentista no es lo más agradable del mundo, entonces, lo que sí hemos tratado de hacer en sonrisa para todos, es hacer esa experiencia, la experiencia más agradable, para devolverle a usted lo que tanto anhelamos nosotros, que es que usted recupere el placer del sonrido. Y muchas veces la gente lo ha perdido, y lo ha ido perdiendo, y la gente no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Usted empieza a acostumbrarse o, digamos, acoplarse al tipo de mordida que usted tenga. Si usted va perdiendo sus piezas, sus muelitas, entonces usted comienza a morder con los dientes de adelante. ¿Es ideal? No. Usted lo que está haciendo es pellizcando la comida, y al final el que va a resentir todo esto es todo su sistema digestivo. En cuestión de 10, 15, 20 años, usted comienza a sufrir problemas gástricos, problemas de digestión que usted a veces los ha perdido. Por eso es importantísimo que usted pueda recuperar esa masticación completa. Los dientes tienen su propia función. Nosotros no podemos simplemente adaptarnos y decir, si perdí una, ahora muerdo con el otro lado. Yo sé que lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, pero es lo mismo como que usted empieza a caminar y de un momento a usted le duela o que tenga una ampolla y empieza a caminar mal. ¿Qué va a suceder? Usted empieza a renquear o empieza a apoyarse más en un lado. Ese lado con el que usted se está apoyando comienza a ver un deterioro a nivel de rodilla, a nivel de pierna, a nivel de espalda, que después se va a ver perjudicado. Por eso es importante utilizar las cosas como realmente son. Nosotros tenemos que recuperar nuestra sonrisa. Una manera de recuperarla es a través de los implantes de una manera muy sencilla. Primero porque nos va a dar mucha estabilidad, nos va a dar mucha naturalidad y además usted se va a sentir bien. Recuperar la sonrisa. Hay que quitarse el miedo de creer que es una cirugía, que es un procedimiento muy invasivo, porque no lo es. Es mucho más sencillo y casi que les podría reafirmar que de verdad es el procedimiento más sencillo que hay en la odontología. Hay que quitarse ese mito. Los invito a que nos llamen al 4010-3333, al 4010-33 y aprendamos y de verdad redescubramos el placer de sonreír. Yo sé que usted está sufriendo. O lo invito a preguntarle a sus seres queridos, a su círculo primario, ¿cómo están? Porque muchas veces tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos tíos que están usando prótesis y no nos dicen nada, pero realmente no están disfrutando y están sufriendo montones. Entonces hay que buscar y buscar soluciones. La vida es muy corta como para no disfrutarla y yo creo que hay que aprender a sonreírle a la vida. De verdad lo invito a que nos llamen al 4010-3333 y sepan que Sonrisa para Todos tiene una misión. La misión es devolverle a usted su sonrisa. Llámenos, 4010-3333. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Buenas, ¿cómo han estado? Hoy traigo un proyecto muy especial realizado por mi hija, tiene 11 años, entonces como saben esta técnica es para cualquier edad. Ahora, vamos a iniciar de cero para que todos nos quede muy, muy, muy bien a la hora de tener nuestro proyecto acabado. En este caso lo voy a trabajar en un espejo. Les voy a enseñar dos formas. Vamos a trabajar un espejo y vamos a trabajar, si no queremos que el espejo nos quede solo con eso, pues cómo montarlo, ¿verdad? Y que ya después usted pueda quitarlo y le quede su espejito sin nada. Pero bueno, para iniciar, ¿cómo trabajamos este espejo? Ven que está como muy sucillo entonces. Primero que nada, lo limpiamos. Vamos a poner en una servilletita un poquito de alcohol. Vamos a hacer todos los pasos como si estuviéramos en casa para que a ustedes no se les olvide luego nada. Lo apuntamos ahí en la libretita que siempre tienen ustedes y vamos a ir limpiando. Ahorita no es necesario que nos quede, como decir, sumamente transparente, bien bonito, bien limpio, porque lo que queremos hacer es quitar tal vez si tiene grasa o alguna suciedad para que sí pegue muy, muy bien lo que es la pintura. Entonces, con este acabado ya lo tenemos más que listo. Ya luego cuando ustedes lo van a colgar en su casa y sí, pues ustedes vienen y retocan todas las orillitas bien bonitas. Pero así ya lo tenemos listo para poder nosotros iniciar el trabajo. Siempre sujetarlo, ¿verdad? Yo en este caso no, para que ustedes vayan viendo todo. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Pues en este caso no lo voy a sujetar, pero ustedes en casita, lo primero van a tener su papel carbón, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Ahí en este caso sujetamos acá, ¿verdad? Con un adhesivo y vamos a montar nuestro molde. Este molde está diseñado para el otro espejo que es un poco más grande, pero de igual manera nos va a quedar bien. Tenemos acá el carbón, ¿verdad? Aquí ustedes lo sujetan, ponen un adhesivo. Venimos con el molde. Vamos a ir calzándolo. Como les decía, este es especial para el otro, pero igual lo podemos trabajar. No hay ningún problema. No tenemos que limitarnos. Tenemos que usar las cosas que nosotros tengamos a mano en casa, ¿verdad? Igual no van a ir a hacer una compra, un gasto que no sea estrictamente necesario. Esa es la idea para que nosotros podamos trabajar y más bien generar ingresos. Ahora, cuando ya yo lo tengo en esta forma, igual aquí debería estar sujeto, ¿verdad? Con algún adhesivo, vamos a venir y vamos a calcar. Vamos acá a calcarlo. Como yo lo estoy empezando, por lo general yo siempre se los traigo un poco más avanzado, pero para que ustedes vieran el proceso desde que limpiamos y todo eso, pues aquí lo voy a tener que soltar en alguna parte sin haber terminado, pero el fin es que ustedes vean bien cómo va a quedar esto calcado y es muchísimo mejor este color. El color azul en el papel carbón nos va a levantar más que si fuese el negro. Aquí traigo toda la línea y me voy. Ven que sí, nos dio perfecto el diseño que ya traíamos. Este lápiz, ¿por qué? Porque es más gruesito y entonces ahí puedo ver si se nos va quedando alguna cosilla. Si no, igual es muy fácil el diseñito, así que ustedes los van a retomar. Las conchitas ponérselas, pues es decisión de cada uno de ustedes, es creatividad. En este caso, pues mi hija quiso ponerle esas conchitas que tenía ahí guardadas en la casa y le dio su toque personal, ¿verdad? Igual voy a enseñarles cómo se ponen las conchitas por cualquier cosita, por si les gustan. Aquí voy a ir, vamos a hacer la otra parte de la colita. Creo que lo voy a dejar hasta acá para que ustedes vean y para poder ir calcando, ¿verdad? Delineando nuestro proyecto. Vengo aquí, recuerden, nos van a hacer falta unas cosillas, pero ya luego las podemos retomar. Vamos a ver. ¿Ven? Ahí quedó casi que totalmente calcado. Yo lo voy a guardar el moldecito y ahora ahí se aprecia perfecto el azul. Vamos a venir a delinearlo. Recordando siempre, tenemos nuestra servilletita para poder, a la hora que delineamos, antes que nada probar. El dispensador muchas veces está obstruido o pues tiene burbujas de aire y eso nos lo va a complicar. Hacemos el espejo o los proyectos que estemos trabajando a comodidad de nosotros. Ahí vamos a ir moviéndolo como nosotros mejor nos acomodemos. Venimos acá, recordando siempre pegar. Ya luego podemos en esta partecita tal vez limpiarlo con la punta del palito del pincho. Pero sí hay que pegarlo bien, eso es como para que quede más estético, pero sí pegarlo siempre, recortar, pegar bien, porque la pintura de acá no se nos puede pasar al otro lado. Venimos acá y vamos a delinear toda la parte que está de color azulito, que fue lo que nosotros calcamos. Aquí si ustedes ven, la línea me llega hasta acá, que fue donde nos hizo falta un pedacito de carbón. No hay ningún problema, aquí la seguimos. Ya nosotros sabemos que el diseño viene y llega hasta el marco del espejo. Igual en esta parte voy a venir y lo voy a hacer de una vez. Igual ustedes pueden escoger cualquier otro tono de emplomado, en este caso pues estoy usando el negro para que ustedes lo puedan ver mejor. Quería comentarles también de las clases en Alajuela y en San José, en la sede de mujeres del 2000. Estamos los sábados cada 15 días. Nos pueden llamar al 6296-4706 para más información. Venimos acá, ven acá, faltó una rayita de lo que es el cabello, pero aquí se la formamos, eso no hay ningún problema. Quiero mostrarles también, tenemos un seminario, tenemos un taller de merilado permanente. Si ven acá, esto no se quita. Usted puede pasar la uña, pasar lo que usted quiera, que no se les va a quitar. Esto es permanente, a menos de que se nos quiebre el vidrio, eso no se nos va a quitar. Este taller va a ser este sábado. Si Dios quiere, todavía nos quedan unos cuantos campitos y usted puede participar de él y estoy segura que va a ser de mucha, mucha utilidad. Podemos usarlo en recuerditos, qué sé yo, un 15 años, las primeras comuniones. Damos un fresquito de estos y le queda hermoso el detalle. O para el día del padre, la madre, el regalito. Y puedes vender y sacar ahí una opción extra. Personalizarlos, o sea, que ya es un plus incluso para ofrecerlo al mercado. Y como esos son recursos que se encuentran y materiales en todos los comercios. Sí, y ahorita... O sea, también hay que caminar porque se pueden conseguir en un lado más barato que otro, ¿verdad, profe? Exacto. Ahorita tenemos bastante oferta de esto y con bastante, el precio, o sea, bastante accesible para poder nosotros tenerlo. Así que entonces, aprovechar, profe, muchas gracias por hoy. Con mucho gusto, y amable. Y aprovechar, aprovechen los cursos. Recuerden que la profe está los días sábados cada 15 en la sede de Mujeres del 2000 y también en Alajuela. Ella tiene su taller donde imparten los cursos. Así que aprovechen y no dejen de iniciar su pequeña empresa. Claro que sí, con el impulso que le damos acá en Mujeres del 2000. Por el día de hoy, ya hemos llegado al final. Bendito sea Dios. Gracias por habernos acompañado. Pero sin falta, por supuesto, el próximo lunes nos vamos a estar viendo acá. Recuerden, a las 4 y 30. Cuéntele, pero ayúdenme. Ayúdenos, ¿verdad, profe? Claro que sí. Cuéntele. Yo sé que los chismes no son buenos, pero este es buenísimo. Cuéntele a todo el mundo que estamos a las 4 y media en el canal del Pueblo, en el programa del Pueblo, Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo. Un lindo fin de semana. Y nos vemos el lunes. Toma el capasito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.